Con la emisión de bonos sociales y sustentables con perspectiva de género en la Bolsa Mexicana de Valores, integramos con visión estratégica y transversal una sustentabilidad orientada a proteger los derechos de las mujeres. Somos la primera entidad en emitir instrumentos financieros con perspectiva de género y alineados con la Agenda 2030, lo que nos hace pioneros en el fondeo de proyectos sustentables que cumplen con las condiciones de responsabilidad social. De manera responsable, optamos por 2 mil 890 millones de pesos, con los que financiaremos 18 proyectos sociales, sustentables y verdes que impulsarán el desarrollo regional y la movilidad, así como programas de urbanización que incentiven la convivencia y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una parte importante del financiamiento obtenido a través de los bonos se destinará a infraestructura pensada en y para las mujeres. Entre estos proyectos, destaca la construcción de las ciudades mujer en los municipios de La Paz, de San Mateo y de Amecameca. Como parte del fondeo obtenido a través de los bonos sustentables, construiremos dos nuevos parques de la ciencia en los municipios de Valle de Chalco y de La Paz. Para seguir fortaleciendo la movilidad, destinaremos 1.200 millones de pesos de este financiamiento a dos proyectos conjuntos, dos proyectos que trabajaremos de la mano, Gobierno de México y Gobierno del Estado. La ampliación de la línea 1 del Mexibus y la construcción del trolebus Chalco-Santa Marta.